El 10 de enero, esa es la fecha prevista para que arranque la segunda fase de reforma de la carretera trasierra. Las obras se ejecutarán en un plazo de 10 meses sobre un trazado de 300 metros y conllevarán una inversión de 1,5 millones de euros. En concreto, se continuará con la adecuación de la vía siguiendo los cuatro carriles, dos en cada dirección, y la vía de servicio. También se adaptará el alumbrado y se ampliarán las aceras, soterrando a su vez el cableado aéreo. La empresa encargada de efectuar las obras es Sepisur. Quedará pendiente un tercer tramo desde el Colegio Antonio Gala hasta la calle Doña Berenguela. Ya está previsto que nosotros, incluso, hasta quién va a urbanizar ese espacio. Ya está hablado con la Junta de Compensación, está todo prácticamente apalabrado, pendiente de los acuerdos jurídicos que son necesarios para empezar todo el proyecto de desarrollo del PERI-MA5, que es el tramo que va, como dice Rafael, desde la Rotonda hasta la entrada de la Renfe.